Ay cariño, cuando viene a ver empiezan a decirte las bolas y yo Qué lambón ese gordo Esa foto es mía, esa foto es mía Yo empecé mi mañana ríéndome demasiado, ya tengo un dolor aquí Uff, mira quien hace su entrada Legendaria, la sala de la secuela Mira quien hace su entrada Se me da un galletón en los ojos, creo que Yo me voy a cumplir Tú sabes, yo me voy a cumplir Tú es mal, bro ¿Y tú se que esto te vamos a decir que yo hice en ese baño? No, man Vamos a tomar en puerar, pero ¿verdad? ¿Cómo es? ¡Suscríbete al canal!